Música A continuación tenemos la conferencia titulada Cambio Climático y Biodiversidad en México impartida por la doctora Ángela Cuervo Roballo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad la doctora Ángela es doctora en Ciencias en el posgrado de Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con una maestría en Ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali y una licenciatura en Biología por la Universidad Distrital Francisco José de Calgas en Bogotá actualmente es especialista B en evaluación de ecosistemas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conavio México cuenta con varios artículos de investigación en revistas así como diferentes capítulos de libros ha impartido clases en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Universidad Antioca en Medellín, Colombia así como en el Instituto de Ecología en Veracruz y en el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos ha realizado proyectos técnicos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Cuernavaca, México y en el Instituto de Investigación en Recursos Biológicos en Colombia démosle una carulosa bienvenida a la doctora Ángela Patricia Gracias Bueno, yo les voy a pedir una disculpa muy buenas tardes gracias por la invitación a los organizadores y muchas gracias por estar aquí me voy a sentar porque no puedo estar mucho tiempo parada entonces me van a tener que ver aquí cómodamente espero que lo bueno que las ponencias anteriores fueron bien dinámicas y los hiciste parar y todo pero así ya aseguro que no los voy a dormir bueno estas cosas me ganan bueno yo vengo a presentarles un poco de lo que hacemos como equipo en Conavio para generar productos que apoyan la toma de decisiones y también guían la implementación de acciones en el territorio hago parte de la subcoordinación de evaluación de ecosistemas es liderada por la doctora Tania Orquiza Haas esta subcoordinación hace parte de la dirección de análisis y prioridades que lidera la doctora Patricia Colef trabajamos también muy de la mano con diversos investigadores entre esos el doctor Enrique Martínez Meyer del Instituto de Biología de la UNAM bueno un poco de antecedentes aunque ya los dieron en la charla anterior pero los míos son un poquito más rápidos sabemos que la biodiversidad responde continuamente al clima y que las condiciones del planeta están cambiando a través de la faz de la tierra pero algunas veces estos cambios son muy lentos otras veces rápidos que generan o conducen reordenaciones de las asociaciones biológicas o como este ejemplo grandes extinciones ahora un nuevo tipo de cambio climático generado por las actividades humanas se suma a esta variabilidad natural el planeta se está calentando y a diferencia de los otros periodos el cambio es tan rápido que las especies potencialmente no podrán responder a la misma velocidad la tasa de calentamiento como comentaban en la charla anterior es de los últimos 50 años es casi el doble de los principios de siglo y se estima que la temperatura global hacia el año 2100 esté por arriba de la media del holoceno entre 5 y 12 desviaciones estándar y obviamente estos cambios, este efecto, este cambio en el clima pues tiene un efecto sobre la biodiversidad investigadores de la Universidad de Roma detectaron cambios observados en las poblaciones de aves y de mamíferos que hacen parte de la lista roja de los criterios que propone la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza esto que quiere decir que de este grupo el 40% de los mamíferos terrestres no voladores y el 20% de las aves han sido afectadas negativamente por el cambio climático en alguna parte de su distribución y para el año 2100 se estima que estos porcentajes pueden incrementar entre un 5 y un 3% respectivamente en el caso de México a partir de datos históricos y actuales de aves y también de clima pudimos observar de aves endémicas, perdón pudimos detectar que las condiciones idóneas para la presencia de las aves en el norte del país ha sufrido un reordenamiento importante y esto, el factor que ha conducido a esto ha sido principalmente el calentamiento en la temperatura el cambio en la temperatura bueno, sabemos igual que el impacto que tienen las actividades sobre los diversos ecosistemas del país varía en diferentes magnitudes pero la destrucción del hábitat y la sobreexplotación son los mayores factores que están afectando la biodiversidad y sabemos que pueden actuar de forma en sinergia con el cambio climático lo cual puede aumentar la vulnerabilidad de los ecosistemas por lo tanto incrementar la conectividad puede ayudar a la adaptación de los ecosistemas la idea es mantener construir bueno, primero identificar mantener y construir entornos conectados que le permitan a las especies moverse con el clima sin embargo muchos de los modelos que evalúan cómo se van a comportar o cómo van a responder las especies ante el cambio climático no consideran cómo la fragmentación podría estar limitando la habilidad de las especies para responder al cambio climático o sea, no debemos olvidar que hemos perdido alrededor del 50% de la vegetación original del país esto es lo que lleva al área en la que estoy trabajando desde hace varios años a generar información en torno a las prioridades de conservación y de restauración de la biodiversidad del país y más recientemente a generar una propuesta que nos permita identificar los refugios y los corredores climáticos y asimismo realizar un análisis de conectividad de conectividad estructural de las diferentes áreas naturales protegidas del país en este mapa ustedes pueden observar en el color verde magenta los sitios de atención prioritaria estos sitios de atención fueron diseñados con base en un análisis de vacíos y omisiones de la biodiversidad y también consideran los ambientes disponibles que albergan la mayor diversidad en particular a las especies amenazadas las especies que están en algún riesgo de extinción son sitios prioritarios porque además cumplen la función de apoyar o de fortalecer a las áreas naturales protegidas estos sitios de atención prioritaria o los SAPS como los llamamos en Conavio cubren alrededor del 25% de la superficie terrestre del país también con este análisis se pudo identificar que algunas de las ANP que sabemos que no muchas son efectivas para proteger a la biodiversidad si tienen esas características de atención que ayuda a la conservación de la biodiversidad de forma complementaria a este análisis también se ha generado un insumo que se llaman los sitios prioritarios de restauración estos sitios prioritarios de restauración se caracterizan porque tienen una alta diversidad biológica pero necesitan algún tipo de acción que mejore su estado o sea que ayude de la restauración la idea de estos sitios de restauración justo es poder apoyar o garantizar la persistencia de la biodiversidad de mejorar la funcionalidad ecológica y también conservar a los servicios ecosistémicos y la idea también es poder incrementar la conectividad que ayude a la adaptación de los ecosistemas entonces en este caso los sitios prioritarios serían todos los que están bajo la escala magenta y existen diferentes niveles de importancia y tenemos sitios de restauración dentro y fuera de las áreas naturales protegidas estos insumos por ejemplo en el caso de los de restauración son utilizados por la CONAFOR dentro de sus planes para guiar donde se debe realizar qué tipo de restauración y les voy a contar lo que estamos realizando actualmente más relacionado con el cambio climático es un proyecto en convenio con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es un proyecto que tiene CONAVIO y nuestra área está encargado actualmente de proponer o de identificar cómo podemos conectar a los ecosistemas del país entonces lo que les estoy mostrando son resultados preliminares hace parte obviamente del sexenio actual pero estamos muy próximos a terminarlo bueno lo primero o el primer reto al que nos tuvimos que enfrentar fue cómo poder identificar refugios climáticos y con refugios climáticos me refiero a aquellas zonas de amortiguamiento que van a permitir que las especies respondan ante el cambio climático para esto utilizamos algo que seguramente muchos de ustedes conocen que son las zonas o el sistema de clasificación de las zonas de vida de Holdridge aunque es una clasificación muy gruesa ya que depende de variables climáticas nos permite entender por lo menos cómo se distribuyen las formas de vida a lo largo del país y como dependen de información climática podemos por lo tanto utilizar la información actual del clima y la información futura de clima y comparar entre estos dos tiempos cuáles son las áreas que se mantienen cuáles son las áreas que se mantienen estable para eso utilizamos los diferentes modelos globales de circulación que son los que propone como útiles el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático el INEC y lo que estamos viendo es cómo estos dónde están los refugios y cómo se van a ir perdiendo en el tiempo utilizando obviamente dos escenarios de cambio climático o dos trayectorias de cambio climático y bueno la idea entonces es ver de estos refugios pues cuáles están en zonas que tengan menor impacto humano o sea que tengan una huella ecológica baja y por lo tanto sean más íntegros entre paréntesis y también estamos viendo cuántos de estos en los diferentes ecosistemas del país están protegidos por alguna figura en este caso por ejemplo las áreas naturales protegidas esta grafiquita estas gráficas corresponden a cada uno de las ecoregiones bueno dos ejemplos y tenemos con nuestros refugios climáticos identificado las zonas estables para un tiempo y también aquellas zonas que cambian y vemos sobre la ecoregión cuál es el porcentaje de estos refugios que está protegido por las áreas naturales protegidas valga la redundancia y vemos que muchos de las áreas naturales protegidas actualmente no están dirigidas hacia poder funcionar en el cambio climático como zonas de amortiguamiento para las especies esto obviamente se vería ay perdón existen si se utilizan otros elementos como los sitios de atención prioritaria si se suman estas áreas de los sitios de atención prioritaria también podemos ver que se podría favorecer la conservación de estos refugios climáticos y también identificamos en el espacio dentro de nuestros sitios de restauración cuáles tienen zonas estables y cuáles de cambio porque pensemos que hacer restauración en estos dos tipos de condiciones pueden ser más viables o menos viables ahora sobre nuestros análisis de conectividad estructural lo que estamos haciendo es la CONAM tiene una serie de programas de adaptación al cambio climático que diseña para diferentes áreas naturales protegidas estamos trabajando ahorita actualmente en pruebas pilotos sobre 11 diferentes áreas naturales protegidas en un ejemplo es la mariposa la reserva de la biosfera de la mariposa monarca y está la reserva de la biosfera de la selva elocote lo que vemos aquí es queremos cuantificar cuál es la conectividad estructural de las ANPs considerando la vegetación primaria y la vegetación secundaria arbustiva entonces la idea es medir cómo es el arreglo espacial de los elementos de esta vegetación y poder identificar dentro de los elementos cuáles son los más importantes para mantener la conectividad de cada una de las ANPs pero también estamos evaluando cómo se comportaría esta conectividad o cómo variaría la importancia de la conectividad si incluimos a los refugios de cambio climático a los refugios de clima entonces vemos aquí como por ejemplo en este caso sin considerar el cambio climático solamente el área o la forma de los parches al considerar el cambio climático o sea áreas estos son parches que estarían protegiendo potencialmente refugios climáticos su importancia incrementa esto como les digo es un trabajo en proceso pero se está desarrollando para estas diferentes 11 ANPs y pensamos hacerlo para todo el país para poder indicar el nivel o dar un número o una cifra del nivel de conectividad de las áreas naturales protegidas ahora con relación a los corredores climáticos en Conavio estamos trabajando actualmente en una propuesta de diferentes corredores que ayuden a las especies a moverse con el clima para esto estamos usando una aproximación que se llama un corredor de gradiente climático es decir un corredor que considere cómo es el gradiente climático en el espacio y no solamente la matriz o el costo que tiene la huella humana sobre los parches sino que también considere cómo las especies podrían moverse siguiendo este gradiente climático que sabemos qué es lo que hacen o sea es más fácil conectar estos dos parches en una línea directa pero una especie no podrá en algún caso por ejemplo atravesar un cerro o un valle que no le permita moverse porque su biología no se lo permite entonces usando esta aproximación generamos una propuesta de corredores climáticos y la variable que estamos usando para los corredores climáticos justo es una variable de evapotranspiración potencial este es nuestro periodo base es una normal climática que va desde 1980 al 2009 y la idea es conectar los dos parches que tengan las menores desviaciones de cambio entre los parches pero también estamos considerando algo que hemos generado en Conavio que se llama un índice de impacto humano un índice de impacto humano considera el número de carreteras la fragmentación la forma de los parches las poblaciones todo eso lo hemos resumido en un índice que también nos va a ayudar a guiar por donde pueden o no pasar estos corredores y lo que estamos conectando son en este caso los fragmentos de vegetación primaria basándonos en la serie 6 de INEGI y bueno este es el resultado preliminar hemos identificado 5 mil corredores a lo largo de todo el país hemos hecho análisis sobre la efectividad de estos corredores de conectar vegetaciones similares la verdad son óptimos pero la idea nosotros no podemos llegarle a Conavio en este caso diciéndoles a Conam perdón que tienen que proteger o generar o hacer restauración sobre 5 mil corredores entonces lo que hacemos actualmente es generar un plan de priorización y queremos priorizar cada uno de estos corredores con base en diferentes atributos los que estamos ahorita en un ejercicio interno considerando son el tamaño del parche el alto valor biológico con este alto valor biológico me hago referencia a los sitios de atención prioritaria que sea útil para restauración entonces volvemos a usar nuestro insumo de restauración que tenga baja resistencia o sea que tenga un bajo índice de impacto humano y que el cambio climático entra en nuestra priorización entonces la idea es priorizar corredores que tengan refugios climáticos que nos permitan que las especies respondan y que podamos llevar ejercicios más eficientes en el campo pero este es un ejercicio interno hacia finales de este mes vamos a tener un taller con los manejadores de las ANP con investigadores y con otra serie de bueno sí con los manejadores de las ANP y investigadores para que nos ayuden a definir los pesos que debemos darles a los corredores para generar nuestra priorización y y bueno esto es lo que tengo por el momento para mostrarles como mensaje quiero pues hay las acciones que permitan mantener a la biodiversidad en esquemas de planeación territorial dentro y fuera de las áreas naturales protegidas es lo que estamos ahorita apoyando a la CONAM la idea es mantener los ecosistemas mejor conservados y restaurar sitios de importancia para la biodiversidad y la conectividad al paisaje fortalecer los instrumentos de conservación y uso sustentable y creo que este es el mensaje más claro que siempre ha impulsado la CONAVIO y es que es indispensable que la toma de decisiones para la gestión ambiental tome en cuenta la mejor información científica y tecnológica disponible que sigue para la CONAVIO evaluar la vulnerabilidad de las especies al cambio climático estamos actualmente trabajando en la construcción de un índice que nos permita decir quiénes son más o menos vulnerables y esto es muy importante lo que nos hemos enfrentado actualmente es que para generar este tipo de información este tipo de índices CONAVIO debe tener la mejor información disponible pero para eso necesitamos conocer muy bien la biología de las especies y es algo que se nos está a lo que le hemos metido menos dinero menos esfuerzo pero es lo más importante porque sabemos que las especies responden de forma diferencial entonces necesitamos información en torno a si la especie depende de algún detonador ambiental si la especie es sensible tiene una alta tasa de evolución necesitamos más información base y básica para tomar y generar la mejor información posible y esto creo que nos podría ayudar obviamente a la mejor proyección de las respuestas de las especies del cambio climático eso es todo por el momento muchas gracias y si quieren descargar la información que les comenté pueden visitarnos en el portal de la Conavio ahí pueden buscar los diferentes insumos que les he presentado el día de hoy gracias agradecemos la y pasamos a la ronda de preguntas y comentarios bueno primero que nada muchas gracias ángela por la presentación tan interesante a mí este tipo de cosas me encantan porque regularmente cuando se habla de resiliencia en política pública por ejemplo en realidad no se habla de resiliencia se está hablando de otras cosas y la conectividad es uno de estos tres componentes básicos para la resiliencia socioecológica pero justo me hace falta y me gustaría ver si tú pudieras la explicación sobre qué variables sociales en términos de uso de suelo por ejemplo de modos de vida están contemplando para fortalecer este modelo porque me parece muy innovador que estén tomando estas variables climáticas pero al final son distribuciones potenciales de vapotranspiración entonces eso en sí mismo es problemático porque como es potencial depende de otros factores que no se sustentan en patrones físico ecológicos biológicos sino más bien en torno justo a las actividades humanas y a los modos de vida de estas zonas entonces no sé cómo están afrontando este proceso y felicidades está padrísimo me encanta gracias mira nosotros en conavio bueno en esta área principalmente la escala a la que trabajamos es a nivel de todo país nosotros generamos la información para la CONAM y la CONAM actualmente tiene un proyecto GEF que es este que les comentaba bueno es un proyecto de GEF resiliencia de justo para mejorar la capacidad de las áreas naturales protegidas para afrontar el cambio climático ellos tienen trabajo en campo con los diferentes manejadores con las comunidades de todos esos valores que me estás comentando que son necesarios incluir pero que trabajan a otra escala totalmente diferente en la que nosotros estamos operando esta es una aproximación es un como un como lo ven en CONAM es como la partida el mapa base pero la idea es que después de esto podamos pueda llevar eso al territorio y se hagan más ejercicios por ejemplo mapeo participativo para entender cuáles son las dinámicas sociales pero desafortunadamente CONAVIO no llega hasta allá CONAVIO genera la mejor información disponible y conecta a los investigadores con los tomadores de decisiones pero este trabajo en campo que a mí me encantaría hacer no está fuera de nuestras manos pero sí es muy valioso y si te digo en parte de lo que yo conozco sobre el proyecto de la CONAM si tienen este trabajo con las comunidades todos los programas de restauración que se han hecho en el manglar no me acuerdo ahorita en qué zona pues es con la comunidad a partir de la sensibilización de que ellos entiendan los servicios que les proveen el manglar entonces es trabajo a otras escalas ¿Alguien más tiene alguna pregunta algún comentario gracias por la presentación Ángela muy interesante lo que están proponiendo y lo que está trabajando con Avio una visión totalmente diferente de cómo conservar la biodiversidad en nuestro país y en ese sentido yo quisiera preguntarte si pudieras compartir tus reflexiones sobre qué retos tendría poder promover realmente la conservación de todos estos corredores biológicos y todas estas zonas prioritarias debido a que se transponen con distintas regiones económicas y entonces hay una una situación de conflicto en el sentido de conservar versus promover el desarrollo de distintos sectores económicos de la industria de la minería de la automotriz del turismo etcétera la agricultura entonces cuáles serían las estrategias que ustedes están considerando realmente para poder llevar adelante un lineamientos de política tan importantes como es realmente favorecer la conectividad en todas estas zonas que finalmente van a amortiguar los impactos que el cambio climático pudiera tener pues yo creo que es uno de los retos más importantes Conavio no tiene atribuciones legales en ese sentido lo tiene la CONAM la CONAFOR bueno la SEMARNAD en general nosotros les damos la mejor información que podemos o sea es información en este caso a escala de todo país pero en el caso de la coordinación de percepción remota el monitoreo que han hecho de los manglares esa escala de 15 metros de resolución pero es la información que podemos proveerle a los tomadores de decisiones para que vean cómo pueden fomentar o sea actualmente no hay una política pública no hay una estrategia de restauración no hay una política de conectividad entonces sí es es difícil pero sí sé que por ejemplo en la CONAM y en la CONAFOR existe la voluntad interna de por lo menos tratar de usar lo mejor posible esta información para guiar sus acciones en el territorio ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más con avio no hace trabajo en campo como tal con las comunidades con avio por ejemplo tiene un área de comunicación muy importante que justo trata de mostrar todo la riqueza de nuestro país bueno hablo de nuestro país soy colombiana pero ya me siento mexicana de acercar la biodiversidad a la gente a través de publicaciones para niños cápsulas que han salido en Discovery Channel tenemos hay un programa de radio Resisteria algo así no me acuerdo cómo se llama muy bien pero sí CONAVIO tiene una bandera muy importante en comunicar los tesoros que tenemos y comunicar todos los avances que se han hecho en ciencia para sensibilizar a las comunidades pero no trabajamos directamente en campo con las comunidades eso ya es pues tarea de otras instituciones cuando me refería a lo del manglar es el trabajo que hace CONAVIO para delimitar cómo ha cambiado el manglar dónde está el manglar cómo se ha perdido cómo se ha tal vez incrementado en otras áreas pero no es realmente trabajo nuestro de sensibilización con las comunidades si nadie más tiene alguna otra pregunta adelante no tenemos información de proyecciones de qué tanto se va a incrementar el nivel del mar por el cambio climático pero sí tenemos qué tanto se ha perdido de línea de costa o sea este monitoreo y los invito a que visiten esta información la pueden conocer en la página de la CONAVIO que se llama naturaleza y sociedad ahí pueden ver este monitoreo del cambio en el manglar de toda la línea de costa cómo se ha perdido cómo ha el datos de vulnerabilidad del instituto del INEC no con el INEC la CONAVIO nosotros estamos actualmente dentro de este proyecto que te comento trabajando en una cosa que llamamos el explorador de cambio climático y lo que hacemos con ese explorador es contar para las diferentes áreas naturales protegidas cómo ha sido el clima históricamente y cómo va a ser hacia el futuro y además ponemos a disposición nuestra propuesta de corredores INEC hace parte de este equipo pero no se ha integrado esta información al Atlas Nacional de Vulnerabilidad también el Atlas del INEC trabaja o opera más a nivel de municipio nuestra información no tiene ese detalle de la escala pero algo que recordé ah bueno hay un también hay una plataforma que se llama el CIMAR hace parte también de la CONAVIO y tiene lo mismo pero tiene que ver con toda la parte de océanos o sea del océano ves la temperatura cómo se va incrementando tenemos bollas virtuales que nos dicen cómo va cambiando el clima en diferentes puntos de la región se está proponiendo hacer algo con de monitoreo del manglar de manglar bueno ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no tenemos más preguntas en nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana le entregamos estos obsequios a la doctora Ángela muchas gracias 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 Gracias.